¿Qué tal? Buenas noches, te saludo para informar que las oficinas de la tesorería municipal y el sistema operador de agua potable de Ciudad Zerdán fueron robadas la madrugada del jueves, en un acto ilícito de lo más extraño, pues no hubo mucho daño material. Se calcula un monto aproximado de 29 mil pesos extraídos de la tesorería y 1.900 del sistema operador de agua potable. Así como artículos materiales, ante esta situación el síndico municipal Carlos Cruz habló sobre este hecho. Mira, tenemos el reporte por parte del área de tesorería, en el cual nos informan que notaron que las cerraduras fueron portadas. Nosotros nos dimos a la tarea de iniciar las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público para presentar la denuncia por el delito de robo o allanamiento, lo que resulta. También nos informan que en el sistema operador ingresó alguien porque dañaron chapas, cerraduras de algunos escritorios, donde, al parecer, por fortuna no había dinero en cantidades considerables, nada más fue en dinero en morralla y algunas cuestiones personales de los trabajadores. Sin embargo, se presentó la denuncia, se están haciendo las investigaciones y se espera que realmente el Ministerio Público, en base a los peritajes que resulten por parte de la Procuraduría, nos informen si hubo un ingreso o fue una cuestión meramente como alarma. Ya checamos por parte de la tesorería lo que llegase a faltar, pero no son cuestiones muy delicadas, puesto que la tesorería no maneja dinero en efectivo. Son cuestiones nada más para generar una caja, se le maneja una caja chica, que para el fondo de los posibles gastos de gasolina, por el mínimo. El representante de lo legal aseguró que este robo puede traer cambios en mandos de la Policía Municipal, ya que fue una instrucción del Edil Raúl Zarate. Si terminar en base a las investigaciones que nos dé el Ministerio Público, repito que es un resultado del peritaje que se haga. Y el señor presidente, pues, sí tomará las medidas y resulta que no es un robo bien intencionado, ¿no? Entonces, pues, lo que queremos ver es si fue externo o interno, ¿no? Estos hechos quedaron asentados en la averiguación previa a 677-2012-Cidad Cerdán. Para puntual, informó Fernando Castro, corresponsal en Cidad Cerdán. Gracias por ver el video.